Dármese, Giuseppe, que esto lo arreglo yo. Mira tú, gringuito de pacotilla. Ven, dame a mí que estoy en cuero, ¿eh? Así que bueno. Ustedes los gringos son pocos, atentos con fle. Aquí hay fibra dominicana, ¿eh? ¿Eh? Así que bueno. Cogía, cogía, ven, cogía. Ay, Genaro, no exagere. No empeore la cosa, Genaro, por favor. Tu mujer se votó por este moreno que está aquí, ¿eh? ¿Qué será lo que tiene tenedro, lo que tú no tienes, eh? Dame nunca algo para secar la sangre. Esto es la sangre de este, ¿verdad? Vea que con quiénes ustedes están. Conmigo, con él, ¿eh? No me agarres, no me agarres, nadie te está agarrando. Cállense, que no con usted el pleito, eh. Así que bueno, ven, atáquenme a mí, ven. Dame un golpe, ven, que te voy a morder como le hizo Tyson a Holyfield. You want a piece of me? ¿Qué pizza, ni qué pizza? ¿Qué es lo que tú me estás hablando de pizza a mí? Oye, lo hace. Ven, tira un golpe, si tú tienes valor, para que vea un tigre viejo. Yo te conozco a ti, tira un tigre viejo. Likey. ¡Gracias!